¡Hola, lochista! Hoy vas a aprender la diferencia entre el Bounder y el Nanomister. ¿Cuál es mejor que el otro? ¿Por qué debo usar uno y no el otro? Porque no puedo utilizar los dos. ¿Cuál de los dos tienes que utilizar? Lo primero que tienes que saber es qué es el Bounder y qué es el Nanomister. El Nanomister es un aparatico que nos va a dar humedad controlada. Esto es humedad controlada que uno pone sobre las extensiones de pestañas, además que se siente delicioso. Ayuda a curar el adhesivo. El Bounder hace exactamente lo mismo. El Bounder es la manera química de curar el adhesivo, mientras que el Nanomister es la manera natural de curar el adhesivo. ¿Cuál debes utilizar? ¿Puedes utilizar uno de cada uno o puedes utilizar los dos? Lo importante es que utilices cualquiera de los dos. El adhesivo sí o sí hay que curarlo. El adhesivo pega la extensión de pestaña a la pestaña natural, pero el adhesivo expele unos gases tóxicos. Como todavía está ahí fresco, secando, va a seguir botando esos humos y esos humos se pueden meter en los ojos de la clienta. Por eso es que se les ponen los ojos rojos, por eso es que arden. Porque el adhesivo contiene cianoaclirato y este es un componente tóxico fuerte que no debe entrar en contacto con la piel o pueda generar hasta una quemadura química en los ojos. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Tienes que curar el adhesivo. ¿Cómo lo curas? Con Nanomister o con Bounder. La diferencia es que el Nanomister es solamente agua y el Bounder es químicos. Pueden traer alcohol, etanol y otros componentes que hacen que cure el adhesivo inmediatamente. Acuérdense que cianoaclirato es un componente que una vez tiene contacto con el aire y con el agua, se va a curar. Con la humedad lo vas a curar mucho más rápido. Porque el Nanomister va a curar el adhesivo alrededor de la extensión de la pestaña, por fuera, pero por dentro todavía va a tomar tiempo de curación. Por eso es que le tienes que decir a tus clientas que no se pueden lavar las pestañas en las próximas 24 a 48 horas. Cuando utilizas Bounder vas a curar el adhesivo mucho más rápido y en teoría las pestañas ya quedarían a prueba de agua. Aún así, no le digas eso a tu clienta porque si no va a salir corriendo a mojarse las pestañas, se le van a caer y va a venir por garantía. Tú siempre dile 24 a 48 horas, sobre todo porque ese va a ser el lapso de tu garantía. Es la mejor manera en la que te puedes asegurar que tu clienta no se va a molestar sus pestañas, no se le van a caer y no va a venir por garantía en las próximas 24 a 48 horas. ¿Cómo los vas a utilizar? Después de que has secado las pestañas y has terminado tu aplicación, utilizas Nanomister o Bounder. Yo, Adriana, utilizo los dos. ¿Cómo lo utilizo? Una vez has secado las pestañas, cepillas muy bien. Asegúrate que el adhesivo ha secado lo suficiente para que puedas cepillar y luego vas a curar. Antes de curar, ya sea con Nanomister o con Bounder, asegúrate que secaste muy bien las pestañas. Una cosa es secar las pestañas, otra cosa es curar el adhesivo. Cuando ya has secado las pestañas, es cuando empiezas a curar el adhesivo. Cepillas muy bien cuando has terminado la aplicación y vas a aplicar un poquito de Bounder. Pero cuando estén bien secas, porque si no están bien secas y el cianoclirato todavía está expuesto a capturar humedad, lo que vas a hacer es un choque de polimerización y por eso es que las pestañas se vuelven blancas. O lo peor, si haces un choque de polimerización con un Bounder, ni te vas a dar cuenta que lo hiciste y la retención no va a ser la mejor. El Bounder lo vas a utilizar solamente humedeciendo un poquito de estos microbrushes. Es muy poco, no necesitas mojar la pestaña, solamente humedeces. Y si es necesario, retiras exceso de Bounder y vas a poner un poquitico en la base de las pestañas donde aplicaste el adhesivo. El Bounder no va en toda la pestaña, el Bounder no va en la piel, el Bounder no va en los ojos, el Bounder no va dentro del Nanomister. No lo coloques aquí adentro, ya te explico por qué. Una vez es terminado, déjalo secar solito. Dale un minutico que el adhesivo va a absorber ese Bounder y va a curar solo. El Nanomister, una vez es lo mismo, secas muy bien las pestañas, las cepillas muy bien, vas a poner un poquito de humedad en las pestañas, así y ya. Más o menos unos 10 centímetros alejados de tu clienta, que le caiga esa humedad sobre el adhesivo y ya, de esa manera curaste naturalmente. Si solamente curas con Nanomister, es importante que le digas a tu clienta que se las tiene que cuidar muy bien, que no se las toque, no agua, no agua caliente, no aceites en las próximas 24 a 48 horas, porque el Nanomister va a curar el adhesivo por fuera, pero no por dentro, entonces las pestañas todavía necesitan más tiempo de curado cuando lo haces con el Nanomister. Es importante que no coloques el Bounder en el Nanomister, porque el Nanomister lo que va a hacer es que va a ingresar partículas muy, muy, muy pequeñas entre los ojos de la clienta, y tú no quieres Bounder entre los ojos de la clienta. Entonces, si quieres hacer la mezcla de los dos, pones el Bounder primero, déjalo secar muy bien, y para finalizar, haces un toque de Nanomister, así es como lo hago yo, y tengo excelente retención. ¿Por qué lloran los ojos? ¿Por qué se irritan? Porque seguramente utilizaste exceso de adhesivo y ella abrió los ojos, o no estás curando lo suficiente. Para finalizar, te voy a responder una pregunta muy común. ¿Se puede utilizar el Primer como Bounder o Bounder como Primer? La respuesta es no. El Primer es el Primer, el Bounder es el Bounder. El Primer lo utilizas para preparar la extensión de pestaña antes de la aplicación. El Primer está diseñado para nivelar el pH de la pestaña. El Bounder está diseñado para curar un adhesivo aceleradamente. Entonces, el Bounder no te va a servir como Primer, porque el Bounder no te prepara la pestaña. El Primer no te va a ayudar para curar el adhesivo, porque el Primer está diseñado para preparar la pestaña y nivelar el pH, y no para curar el adhesivo. Esa es la diferencia. Así que el Primer es el Primer, el Bounder es el Bounder, el Primer lo pones antes, el Bounder lo pones después. Simple, sencillo, esas reglas no las cambian. Hay muchos químicos. En Europa, en la China, en todas partes, estudiando las extensiones de pestañas, y llevan años haciendo estudios y creando componentes exclusivos para las pestañas. Si te dicen que crearon un Primer para que prepares la pestaña, utilízalo como Primer. Si te dicen que crearon un producto que ayuda a curar el adhesivo más rápido y se llama Bounder, utilízalo para curar el adhesivo y utilízalo como un Bounder. Pero no te pongas a jugar porque después vas a tener problemas de retención y ni siquiera sabes por qué, porque no tienes ni idea cómo funcionan los productos. Edúcate, edúcate bien, entiende el porqué de los productos, el porqué de los pasos, el porqué tienes que seguir las reglas, y no vas a tener problemas de retención, no vas a tener irritaciones, y vas a tener los mejores resultados con tus aplicaciones. Como lo diría Henry Ford, si tú crees que educarte es caro, imagínate el precio de la ignorancia. Gracias por ver el video.